Bienvenidos al aula Abierta de Letras, una iniciativa patrocinada por el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León, con la que se pretende ofrecer lecturas, reflexiones, anécdotas desde el ámbito de las humanidades, desde la antigüedad hasta la actualidad, para estos días de confinamiento. La sesión de hoy la vamos a dedicar a un hecho que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, con algo que ocurrió hace muchos años y que nos conecta perfectamente con la pandemia. Lecturas sobre la pandemia en la Grecia Antigua. Si nos centramos en los textos en los que aparece por primera vez citada una peste, una pandemia, tendríamos que irnos a Homero, a la propia Eliada, donde ahí ya, en el primer canto, precisamente está la primera aparición en la literatura europea. Precisamente durante la guerra de Troya, el dios Apolo se va a vengar del ejército griego enviándoles una plaga. Una plaga que simbólicamente aparece como un castigo divino por una afrenta hecha contra uno de los sacerdotes de este dios. Aquí vemos como el dios Apolo, con su flecha que va lanzando, va matando animales, va matando a hombres y va acabando durante nueve días con la vida de tantos guerreros griegos que están precisamente allí en el campo delante de Troya. Disparaba contra ellos su dardo con asta de pino y acertaba. Y sin pausa ardían densas las piras de los cadáveres, nueve días sobrevolaron el ejército los venablos del dios. Pero sin lugar a dudas es el texto de Tucídides recogido en la historia de las guerras del Peloponeso, en el libro 2, en estos pasajes que aquí tienen, que yo les recomiendo que lean, donde nos encontramos con un texto fundamental no sólo para la historia política, la historia de la sociedad griega antigua, sino también de la medicina. Hay una descripción de esta peste que asoló a la ciudad de Atenas, precisamente coincidido también con una guerra, como ha ocurrido precisamente en el texto anterior. Nos hallamos en la Atenas del año 430 hasta el 427, que es donde tiene lugar esta peste, durante las guerras del Peloponeso. Las guerras del Peloponeso tienen un periodo más largo, del 431 al 404, y son un conflicto bélico que va a enfrentar a Atenas y a Esparta en una desgarradora destrucción que va a poner fin a un periodo muy conocido, como es el periodo clásico, y que va a dar comienzo a otra etapa. Bueno, pues ahí precisamente es donde tiene lugar esta peste que aparece descrita con tanta precisión en este texto de Tucídides. ¿De qué enfermedad se trataba? Hay numerosas versiones que nos intentan precisar en algunos momentos cuál ha sido esta peste, de qué enfermedad se trataba, si peste bubónica, si tifus, si tuberculosis, si fiebre hemorraica, si escarlatina. Hay varios textos médicos, investigaciones que apuntan en varias direcciones, y quizá la que he señalado al final, la fiebre tifoidea, es seguramente aquella que pudo asolar y pudo afectar a esa población ateniense. Vamos a ver el texto, vamos a ver cómo lo describe Tucídides, que Tucídides, aparte de ser un historiador, tenía un gran interés por la medicina, de hecho en otra parte de sus obras se nota ese interés, esa manera de buscar las causas, las etiologías concretas de un acontecimiento histórico como puede ser de un acontecimiento también de la salud. Él fue testigo, y él mismo nos lo dice, describiré cómo se presentaba y los síntomas con cuya observación en el caso de que un día sobreviniera de nuevo. Yo mismo padecí la enfermedad y la vi personalmente. Sufrían sin ningún motivo que lo explicasen, plena salud y de repente se iniciaba con una intensa sensación de calor en la cabeza y con un enrojecimiento e inflamación en los ojos. Así eran los primeros síntomas de esta enfermedad. De esta enfermedad que luego veremos cómo nos lo va a decir, que es desconocida. Desconocida. Los médicos no la conocían, era la primera vez. No se recordaba que se hubiera producido en ningún sitio una peste tan terrible y una tal pérdida de vidas humanas. Nada podían hacer los médicos por su desconocimiento. Fíjense lo que dice aquí. Ellos eran los más afectados, cuanto que estaban más cerca de los enfermos. ¿Cómo lo podemos relacionar con lo que está ocurriendo en nuestros días? Los síntomas. Bueno, el listado de síntomas es numeroso. Yo aquí he señalado algunos de ellos. El mal bajaba al pecho acompañado de una tos violenta y cuando se fijaba en el estómago lo revolvía y venían vómitos. Voy saltando partes para que vean. Dentro quemaba de tal modo que los enfermos no podían soportar el contacto de vestidos y lienzos muy ligeros ni estar de otra manera que desnudos. Buscaban eso, el frío, lanzarse al agua. Nueve, siete, nueve días duraban. Si no morían, el que pasaba esos días ya lo había conseguido. Conseguían superar la crisis porque si no continuaba hacia el vientre después de superar esos días, hacia el vientre la enfermedad. Vemos cómo va bajando, cómo va contando esos síntomas. Era una enfermedad, otra vez, insiste en lo mismo, diferente de todas las conocidas. Fue una enfermedad tal que escapa sin duda a cualquier descripción. Atacó a cada persona con más virulencia de la que puede soportar la naturaleza humana. Dulcides recoge un hecho muy curioso y es que incluso las aves, los buitres que van a por los restos, ni se acercaban porque ya percibían lo que ahí había y si se acercaban, allí mismo morían. El contagio lo trata varias veces. Al principio, cuando él habla de por qué se produce en Atenas este hecho, que precisamente es por el hacinamiento de la población, debido a la guerra, los refugiados, la ciudad estaba sitiada en ese momento, el problema del agua, el posible envenenamiento por parte de los enemigos, etc. Bueno, pues no se halló ningún remedio que tuviera eficacia. Morían como ovejas al contagiarse, porque unos se cuidaban a otros. No querían visitarse los unos a los otros, morían abandonados, morían solos. El miedo a tocarse. La enfermedad, cuando uno se libraba, ya no le afectaba por segunda vez, al menos hasta el punto de morir. Quedaban inmunizados. Ya vemos el contagio, el quedar inmunizados. Como esas ideas ya las teníamos claras. Los entierros, que también al leerlo nos recuerda lo que ocurre ahora. Los santuarios en los que se habían instalado estaban llenos de cadáveres. No cabían en ningún sitio. Los colocaban allí. Muchos recurrieron a sepelios indecorosos, porque no había medios. También hay otros aspectos en los que la ciudad se fue haciendo inmoral. Hechos de pillaje, etcétera, que también ocurrían en estos momentos de desgracia. Ya ven los contagios, los médicos, etcétera. Bueno, no me detengo en ellos. Les recomiendo que lean ese texto. Pero fijémonos que estamos entonces en el final de una edad dorada, como he dicho antes, es una guerra entre Esparta y Atenas. Es una guerra que va a perder Atenas. Esparta, que representaba un régimen oligárquico, autoritario, distinto al democrático de Atenas, va a acabar. Es el final de una época gloriosa. El final de Pericles. Siempre se busca un culpable. Y el culpable es el que gobierna en ese momento, que era Pericles. Tucides coloca además esta descripción de la guerra después del discurso que hace Pericles, este discurso fúnebre por los que han muerto en la guerra, que es un elogio de Atenas, de una Atenas gloriosa, fantástica, frente a lo que va a venir después, que es precisamente la destrucción y la muerte en la guerra. Y entre otro discurso, lo coloca entre dos discursos. El discurso que hace al final para intentar justificar lo que ha hecho, para esculparse de todo. Pericles tuvo dos mandatos. En el primero de ellas se vio obligado a dimitir. Fue llamado otra vez por el pueblo porque volvió otra vez otro brote de esta epidemia, que tuvo varios brotes. Y en ese segundo brote es cuando él muere. Cuando él muere. Es el fin de la democracia, porque acaba esta edad gloriosa, aparte de todos los que murieron. Se ha hecho un cálculo de que pudieron ser cien mil personas, copritas, la caballería, etc. Hay otros cálculos que lo llevan a trescientos mil. Yo creo que es un poco exagerado, pero tengamos en cuenta que es ese final. Y quiero acabar ya esta sesión de hoy con un texto poético como el PC. Ahora con un texto de Sófocles, de una de las grandes tragedias de la literatura griega, que es Edipo Rey. Sófocles vive en esta época. Él es testigo también y conoce lo que ocurrió en esta pandemia, en esta peste de Atenas. Y él lo va a reflejar en esta obra. Cuando abra, hable precisamente del mito de Edipo Rey, que también es el final de un periodo, del reinado glorioso de Edipo. Vamos a ver como una peste es el detonante de toda la tragedia. Una peste que es un castigo también divino que cae sobre esta población. Se consumen los gérmenes fructíferos de la tierra. Sobre ella se ha batido y azota una deidad portadora de fuego, la peste aborrecible que el negro Hades se enriquece de gemidos y lamentos. Esa peste que va a acabar con Edipo y que va a acabar con la ciudad gloriosa de Tebas. Hasta aquí esos tres textos que he querido presentar y que recomiendo su lectura para que de esta manera podamos volver a la Grecia Antigua para ver ahí cómo estaban ya muchos de esos elementos que ahora nos preocupan. El contagio, los médicos, el final de una época, el gobernante al que se le exigen responsabilidades, etc. Os esperamos en la próxima Aula Abierta de Letras donde ofreceremos también otro tema para poder reflexionar y tener material de humanidades de lectura en estos días de confinamiento. Aula Abierta de Letras Aula Abierta de Letras